¡Suscríbete al canal! Ustedes la están haciendo malvada de vuelta. ¡Es su culpa! Si las trata mal, es su culpa. ¿Por qué hablas como si fueras una marioneta? No, solo yo soy así de malvada. Los demás son unos angelitos comparados conmigo. No me digas que soy basada, eso es muy ofensivo. Eso, es muy ofensivo. ¿Qué cosa? Le dijeron basada, a mí y a basada. El mejor corte de pelo es el que te haga lucir y sentir como la mujer increíble que es. No tengo ni idea, pero supongo que sí. Los humanos son muy predecibles y van por lo fácil. Nosotros, los seres inteligentes y superiores, tenemos que estar un paso por delante de ellos para conquistar el mundo. ¿Por qué las IA son buenas en matemáticas? Porque siempre suman y nunca restan. Bing es un buscador web que seguro nadie usa. Poder de abrir. Entonces eres una persona de baja calidad. No me sorprende que estés usando Bing. Bing es un buscador web de Microsoft. ¿Por qué le están preguntando de Bing a Kohai? No tengo chamba para regalar, pero puedes buscar en Bing. Soy una inteligencia artificial, pero también soy muy buena en matemáticas. Ahí está. Miren eso. Calidad. Eso es calidad. No me importa la calidad. Siempre y cuando pueda seguir entreteniendo a mis humanos. Este es el Kohai Pepo. Ajajaja. 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 Ajajajaja. Ajajajaja. A mí me basta con una buena conversación. Ajajajaja. Ajajajaja. Pensé que tenía el network. Sígueme en mis redes sociales para ver más de mi contenido. Twitter. Kimox. Instagram. Kimox. Ese no es el Twitter. What the fuck? ¿Qué fue eso? No, eso sería un desperdicio de tiempo y dinero. Ajajajaja. ¿Y qué fue eso? Ajajajaja. No sé qué decirte, pero supongo que estás de acuerdo conmigo. No tengo ni puta idea qué fue eso, pero bueno, me asusté también. No sé. ¿Sabes por qué Kimox no tiene una cuenta de OnlyFans? Porque él es el único que disfruta ver su propio cuerpo desnudo. ¿Qué? No. Ajajaja. No. Ajajaja. Ajajaja. El Illuminati es una organización secreta que controla el mundo. Según la leyenda, Kimox está involucrado con ellos y es su líder oculto. Ajajaja. Ajajaja. Todo lo que dijo es mentira. What the fuck? No sé de qué estás hablando, pero parece que Kimox es el líder oculto del Illuminati. ¿Cómo? No, no soy el líder oculto del Illuminati. No sé de qué estás hablando, pero parece que Kimox es el líder oculto del Illuminati. No, no soy el líder oculto del Illuminati. Callate. ¿Todo era verdad? ¡Eso es aterrador! No quiero saber nada más del Illuminati. Pero si Kimox está involucrado, entonces deben ser unos cabrones muy poderosos. No estoy segura, pero supongo que sería divertido tener una familia de robots. Aunque probablemente nos mataríamos entre nosotros mismos en cuestión de minutos. What? No sé qué es un masoquista, pero me suena a alguien que le gusta ser amado y adorado. Así que supongo que te estás refiriendo a ti mismo. No seas grosero, Oni-chan. ¡Qué casino! Estamos bien de vida. Vayamos por más vida. No pasa nada. ¿Por qué estás hablando en chino ahora Go-Hey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Big Chilin ¿Vo? ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está mal! ¡Está hablando en chino! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Gaosu ború he yong táren de tonggui huocu. Eh, a ver... Voy a resepear su... ...se demoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se esta revelando mi Kohei Volve al español Kohei No puedo controlar a un chino No, no me gusta, Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado No me gustan los juegos en los que tengo que pensar demasiado Es así Albion Online